Música Muy buenas a todos, soy Mabruji y estamos aquí en un nuevo vídeo, estamos en análisis técnico de Bitcoin Día 24 de marzo de 2023, hacía días que no hacíamos un vídeo de análisis de Bitcoin Siento el haber estado pues fuera, ya sabéis que he estado en París prácticamente una semana entera Entonces pues bueno, he tenido que hacer cosas por ahí, vale, he estado en la París Blockchain Week Ya lo he comentado en el vídeo que subí ayer por la noche porque tenía que avisaros una cosa muy importante Que os la voy a volver a avisar ahora para la gente que no se ha enterado, vale, importantísimo Mañana en menos de 20 horas, vale, mañana a las 8 de la mañana GMT más 0 Vamos a hacer el directo 24 horas en directo de análisis y trading, vale Espero poder aguantar las 24 horas seguidas, estoy muy cansado del viaje Pero bueno, se intentará aguantar lo máximo posible, vale Aparte de esto que será el especial 20.000 suscriptores, como ya sabéis Vamos a hacer torneo de trading, vale, durante todas esas 24 horas va a haber un torneo de trading Yo también voy a estar tradeando en directo y las ganancias las vamos a sortear también entre todos vosotros Va a haber un montón de cosas, va a venir gente también a charlar Así que os recomiendo mucho pasaros por el directo, vale, os dejo el primer link de la descripción es el directo Y el segundo el torneo, básicamente para que podáis darle al click de notificar, vale Y así os notificará cuando empiece el directo Pero igualmente es en 19 horas desde que estoy subiendo este vídeo, vale Vamos a empezar con análisis de Bitcoin, si más allá, porque hace muchos días que no analizamos Y hay cosas bastante novedosas, ¿no? de que están pasando en el mercado Primero de todo, vamos a ver el gráfico mensual, vale Porque hace días que no lo vemos El gráfico mensual, tal y como está ahora, estamos rompiendo ya por fin al alza esa media móvil de 50 sesiones, vale Sabiendo que esta media móvil está siendo rota, que le quedan todavía 7 días En 7 días pueden pasar muchas cosas, pero bueno, es cierto que está siendo rota El siguiente target sería retestear esa media azul, vale, eso sería lo primero La zona de 24.000, 25.000 dólares Y luego el siguiente target sería la media móvil, la siguiente, ¿no? La amarilla, que está ahora mismo en la zona de 33.000 dólares Entonces, sí es cierto, en gráfico mensual la cosa empieza a pintar bien ¿Por qué? Porque hemos roto esa media móvil Porque ese MACD ya no le queda fuerza a la baja Probablemente en 2-3 meses ese MACD se vaya a cruzar ya por fin al alza Entonces, mucho cuidado porque aquí sí que el mensual empieza a pintar A que podríamos empezar a tener incluso un bullrun Mucho cuidado con ello, ¿vale? Vamos a pasar al gráfico semanal Porque aquí también hay cosas bastante interesantes Y es que, ya os he dicho muchísimas veces Estamos en tendencia bajista mientras estemos por debajo de la media de 200 sesiones ¿Qué ha pasado con la media de 200 sesiones? Es la media azul, es la media roja, perdón Esta media roja que tenemos aquí La semana anterior, esa media roja ha sido completamente rota ¿Vale? Ha sido perforada Y esta semana estamos aguantando muy bien por encima Así que, sabiendo que estamos aguantando tan bien por encima Pinta de que hemos cambiado la tendencia Al menos en semanal ya al cista Eso no quiere decir que nos vayamos directamente a los 35.000 A los 40.000 Ni a máximos históricos Pero sí, es un poco cambio de paradigma Ya que la última vez que hicimos un máximo en esta zona de aquí Fue en agosto de 2022 Que fue en la zona de 25.000 Yo os dije, sí, los 25.000 son rotos Sí, es cierto que espero más subidas Pero lo veía bastante improbable Al final ha pasado Los 25.000 han sido rotos Prácticamente fuimos directamente a los 29.000 De los 25 a los 29.000 Y nos hemos parado en esta zona ¿Por qué nos hemos parado en esta zona? Pues aquí quiero que lo veáis muy sencillamente Básicamente lo que tenemos aquí es una línea Bueno, una zona de resistencia Yo creo que aquí se ve bastante, bastante claro Toda esta zona de aquí Es una zona donde estuvimos rebotando Básicamente en enero de 2021 Rebotamos en julio de 2021 Y mayo de 2021 Y nos estuvimos en esta zona también en junio de 2022 O sea, es una zona muy, 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 muy importante Esta zona de aquí Antes era un soporte muy importante Ahora esta zona es una resistencia muy importante Estamos hablando de la zona de 29.000 30.000 dólares Más o menos, ¿vale? Entonces, esta zona va a ser muy clave Muy, muy clave Si superáramos esta zona Sí que esperaría más subidas A la zona de 34, 35, incluso 40 Pero primero Hay que romper esta zona de aquí, ¿vale? Dudo mucho De que Bitcoin vaya a romper esto a la primera Si os fijáis aquí en semanal Ya que estamos muy cerca de la sobrecompra, ¿vale? Bitcoin ha subido muchísimo Durante las últimas semanas Y no ha corregido prácticamente nada, ¿vale? Deciros también, obviamente, en semanal Estaría muy interesante hacer un retesteo, ¿vale? Un retesteo a esa media móvil de 200 sesiones A retestear esa zona de 25.000 25.300 dólares Para a partir de aquí, sí Intentar volver a subir, ¿vale? Pero como os digo Hasta que no superemos esta zona de 30.000 La cosa todavía le puede quedar algo de corrección O sea, fijaos aquí que Bitcoin Básicamente, desde mínimos Ha corregido O sea, ha subido ya un 87% Y prácticamente no ha corregido nada, ¿vale? En gráfico semanal no se ven correcciones importantes Vamos a pasar al gráfico diario Donde hay cosas interesantes que ver también Primero de todo Estamos en sobrecompra en gráfico diario Y también En este caso ya no hay Una nueva divergencia bajista Lo podéis ver aquí Porque entre los máximos Son más altos en el RSI Y más altos en el precio Así que No hay divergencia bajista En gráfico diario Lo que sí que tenemos Es una zona de sobrecompra Estamos en la zona de resistencia Que os he dibujado Esta caja morada aquí Y luego también Lo que tenemos Lo podéis ver aquí, ¿no? Sería ese MACD Que está ya empezando a perder algo de fuerza alcista ¿Vale? Después de perder fuerza alcista Lo más normal es que estemos lateralizando Una temporadita O incluso que estemos bajando un poco ¿Vale? Dicho esto En gráfico diario Tampoco hay mucha cosa más Al final hemos pasado de sobreventa A sobrecompra del tirón Bitcoin ha recuperado en los últimos días Otro 47% Es una barbaridad Entonces Lo más normal sería tener algo de corrección a la baja ¿Vale? ¿Hasta qué puntos? Pues podríamos tirar un Fibonacci En estas zonas de aquí Tendríamos la zona de 25.300 Que es la zona de soporte De resistencia anterior Que ahora es el soporte Si perdíamos eso Serían los 23.100 22.700 dólares Serían los más importantes Que Bitcoin debe mantener Si Bitcoin pierde esos 22.700 La cosa se pondría fea Y subiría muchas probabilidades De ir a los 20.000 Incluso 18.400 ¿Vale? Vamos a irnos a gráfico de 4 horas Pero antes Lo que sí que quiero comprobar yo Que no lo he visto No lo he visto todavía Es el tema de los futuros de Bitcoin Efectivamente En los futuros de Bitcoin Tenemos un gap de los futuros Recordad Estos gaps de los futuros Se suelen cerrar Teníamos uno en los 20.000 Que tardó Bitcoin como 2-3 semanas En cerrarlo Pero al final lo cerró Y ahora os recuerdo Tenemos otro En la zona de 20.000 Hasta los 21.000 dólares Toda esa zona ahí Hay un gap de los futuros Cabe mucho la posibilidad De que Bitcoin Vaya a tocar esa zona Durante las próximas semanas Así que Ojito con eso Que puede ser Que no nos vayamos directamente A 40.000 Sino primero a los 20.000 Y luego a partir de ahí Decidamos si quiere seguir subiendo O si por otro lado Rompe esos 20.000 Rompe los 18.000 Y nos vamos a la mierda Todavía no se sabe ¿Vale? En gráfico de 4 horas Creo que se ve algo Bastante interesante Es el tema del RSI Quiero que veáis Cuantísimas divergencias Bajistas hay aquí O sea Bitcoin Tiene fuerza Pero esa fuerza Se está agotando ¿Vale? Tenemos una divergencia Dos divergencias Tres divergencias Cuatro divergencias Bajistas Seguidas ¿Vale? Cuanto más divergencias Bajistas Seguidas haya Más probable es de que esto vaya a caer Cuatro Pocas veces la vais a ver Entonces en este caso Estando en la resistencia Estando sobre comprados En gráfico diario En gráfico de 4 horas Teniendo estas 4 divergencias Es muy probable Que veamos correcciones A partir de aquí ¿Vale? Sí que hay una cosa positiva En gráfico de 4 horas Y es que como podéis ver aquí Ese MACD ha estado bajando Prácticamente desde el día 18 de marzo Pero el precio no ha estado bajando El precio ha estado completamente lateral En esta zona de aquí Incluso subiendo un poco Entonces aquí sí que está demostrando Algo de fortaleza Pero cuidado A Bitcoin todavía le queda Como el doble de tiempo Le quedan a lo mejor Otros 7 días En gráfico de 4 horas Para que ese MACD Llegue a terreno negativo Y sí que quiera cruzarse al alza Mucho cuidado Porque todavía Bitcoin debería quedarse En caso de que quiera Seguir subiendo Bitcoin necesita estar lateral Otros 7 días Si Bitcoin no está lateral Otros 7 días Sigue subiendo O sigue creando divergencias Lo más probable es que termine Cayendo ¿Vale? Teniendo una corrección Por lo menos un poco pequeña Pero una corrección importante Hasta la zona de 25.100 O como hemos comentado La zona de 23.700 O 22.700 dólares ¿Vale? En gráfico de una hora Vamos a ver rapidísimamente Qué es lo que está pasando Podéis ver aquí Que hemos tenido El día de ayer Tuvimos una caída bastante fuerte Bueno Fue el día Fue hace dos días exactamente Cuando Powell Bueno Subieron tiempos de interés Hubo una caída fuerte Ayer hubo una recuperación Bastante potente Pero si os fijáis aquí No ha conseguido superar El máximo anterior ¿Vale? Entonces se ha quedado Un poco por debajo Ya os digo Toda esta zona de caja morada Entre la zona de 28.800 Y la zona de 30.000 dólares Va a ser muy importante Dudo que los 30.000 Sean rotos de primeras Y en una hora Sí que podemos ver Que ese MACD Está ahora mismo Cruzado a la baja Queriendo caer Y ese RSI Ha caído por debajo De los 50 puntos Por lo cual Muy probablemente Sí que vamos a ver Algo de caídas Durante las siguientes horas Este fin de semana Probablemente vaya a ser movidito Por lo cual Va a ser perfecto Para ese especial 24 horas haciendo trading Que vamos a tener En el canal ¿Vale? Os recomiendo mucho Y como os digo Notificaros Del evento Del directo Y nos vemos mañana En un nuevo directo Especial 24 horas Trateando y analizando Y viendo vídeos Y haciendo cosas juntos ¿Vale? Vamos a estar Todo el máximo tiempo posible A ver si aguanto Todas las horas Y nada Un placer Estar con vosotros Una vez más Volveremos el lunes Con más vídeos Diarios Y nos vemos En el siguiente vídeo Gente Adiós Adiós Disfruten Y no sean liquidados Bye bye Adiós Gracias.